¡Suscríbete al canal! 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 Siete kilos La bestia 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 El Está muy chicloso, ¿no? Sí. Está muy chicloso. Como come leche encima, ¿no? No, 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 no. 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 No, yo vi que agarró camino, no supe. No, no, no. No, yo tengo un congelador, una bola que metí la fruta. Yo le pongo el chelito, Miguelito. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.